La nieve pinta la montaña, no hay huellas que sellar La soledad un reloj y la reina y el domingo El viento rugiría y tormenta en mi interior Una tempestad que me salió Lo que hay en ti no dejes ser, buena chica tú siempre debes ser No vas a abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad siempre está atrás Viviendo así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío y su arte también en mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Lejanía me hace cien, ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncie, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad siempre está atrás Y fin así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, libre soy El frío y suerte también en mí Fuerte, mi fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está en paz No me sigas, atrás está en paz Y me quedo cubriendo Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad siempre está atrás Y vivo así, me quedo aquí Viva el sol, viva el sol El frío abierta de mí Viva el sol Libertad, libre el sol Libre el sol Libre el sol